Oh, lléname, enséñame siempre a amar, poderoso Señor. La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana, pero cuando sale el sol, pierde todos sus encantos. Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. Si no le aceptas, ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando, porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. El fin del mundo se acerca, lo dice la profecía, que ya se acerca el día, que Cristo volverá. Que ya se acerca el día, que Cristo volverá. Muy pronto viene Cristo, su iglesia a levantar. Ya por los aires él vuelve a triunfar, en bodas estará. El tiempo no se detiene, ya es hora de arrepentirse. Hay fiesta en el cielo, por ti, oh pecador. Hay fiesta en el cielo, por ti, oh pecador. Muy pronto viene Cristo, su iglesia a levantar. Ya por los aires él vuelve a triunfar, en bodas estará. Los que han lavado sus almas en la sangre del Cordero, serán resucitados al reino celestial. Serán resucitados al reino celestial. Muy pronto viene Cristo, su iglesia a levantar. Ya por los aires él vuelve a triunfar, en bodas estará. Si el mundo has caminado, y todo lo probaste, que todo te ha fallado, Jesús no fallará. Que todo te ha fallado, Jesús no fallará. Muy pronto viene Cristo, su iglesia a levantar. Ya por los aires él vuelve a triunfar, en bodas estará. Oh Señor, que de nuestros labios. Recibas esta canción que te ofrecemos Por tu gracia, misericordia y bondad No se apartaron de tus siervos en la lir Ni hemos quedado avergonzados, oh Señor Tu misericordia, tu gracia y bondad Alabamos con todo el corazón Porque han estado con nosotros hasta hoy Y hoy decimos como tu siervo Samuel Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Y como miembros de un solo cuerpo Hoy recordamos a tus hijos que cayeron Fueron valientes y pelearon con el alma Pero nuestro enemigo los venció Porque quitaron su mirada en ti Tu misericordia, tu gracia y bondad Alabamos con todo el corazón Porque han estado con nosotros hasta hoy Y hoy decimos como tu siervo Samuel Hasta aquí nos ha ayudado Jehová En este cántico también recordamos A tus hijos que por la muerte ya no están Pero sus obras con ellos se irán Hoy nosotros te rogamos, oh Señor Estás con nosotros también hasta el final Tu misericordia, tu gracia y bondad Alabamos con todo el corazón Porque han estado con nosotros hasta hoy Y hoy decimos como tu siervo Samuel Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Las victorias te dedicamos, oh Señor Para tu gloria y honor, oh buen Jesús Pues digno eres de recibir la potestad La honra y gloria por los siglos, oh Jesús Por tu gracia, misericordia y bondad Tu misericordia, tu gracia y bondad Alabamos con todo el corazón Porque han estado con nosotros hasta hoy Y hoy decimos como tu siervo Samuel Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Únenos Padre y únenos Padre con lazos inquebrantables Únenos Padre y únenos Padre con lazos inquebrantables Únenos Padre y únenos Padre con lazos inquebrantables Solo existe un Dios Único Salvador Un Espíritu Santo Dándonos nueva canción Hechos a imagen de Dios Comprados por su Hijo fiel Comprados por su Hijo fiel Y amados para su gloria Victoria tenemos en Él Únenos Padre y únenos Padre con lazos inquebrantables Únenos Padre y únenos Padre con lazos de amor fraternal Únenos Padre y únenos Padre con lazos inquebrantables Únenos Padre y únenos Padre con lazos de amor fraternal Somos familia de Dios Pueblo escogido por Él Bautizados en fuego Promesa de su poder El cielo se pone lindo Los cantos vuelven en flor Más cantan los pajaritos Cuando se vive en amor Únenos Padre y únenos Padre con lazos inquebrantables Únenos Padre y únenos Padre con lazos de amor fraternal Únenos Padre y únenos Padre con lazos inquebrantables Únenos Padre y únenos Padre con lazos de amor fraternal Muchos no comprenden la razón porque A Cristo entregamos todo nuestro ser Dejando de este mundo su vano rope Dicen que locura o ignorancia es Amigo Cristo es nuestro Rey Felices somos por Él Jesús el camino La vida y verdad Por Él vida eterna poseemos ya Rompiendo las cadenas nos dio libertad Nuestros corazones llenos de su paz Su y yo somos por Él Vivimos Aleluya Amén Únete a nosotros te invitamos hoy Juntos adoremos al Cristo de amor Este mundo pasará más el Señor En todas las cosas tiene el control Y quienes le sirvan Y quienes le sirvan reinarán por siempre En un nuevo mundo con Él Únete a nosotros te invitamos hoy Juntos adoremos al Cristo de amor Este mundo pasará más el Señor En todas las cosas tiene el control Y quienes le sirvan Y quienes le sirvan reinarán por siempre En un nuevo mundo con Él Paz, paz Proclama el mundo por doquier Pero no hay paz ¿Qué será de mi ser? Dicen todos al andar Mientras 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 Piden paz Mientras quieren paz Es que nada puede hacer El hombre Por el hombre Hay aumento en desnudez Hay aumento en desnudez Hay muerte Hay hambre Y prometen paz Mas no tienen paz Pero paz Se encuentra solo en un lugar Dulce lugar Donde yo quiero ir Donde hay dicha eternal Gloria Gloria Sin igual Y felicidad Es que Cristo prometió Darle al quien quiera Una hermosa salvación Y vida eterna Y una habitación Donde solo hay paz Y una habitación Donde solo hay paz Vanidades Vanidades de vanidades Nos dice el predicador Que provecho tiene el hombre Que trabaja bajo el sol Los ríos van a la mar Y la mar nunca se llena Lo que hagamos ya fue hecho Nada nuevo hay bajo el sol Y obvi la sabiduría Sobre toda necedad Como la luz que ilumina Tinieblas y oscuridad En la casa de oración Acércate más para oír No como el necio que ofrenda Y no saben que hacen mal Salvación Hay salvación Para todos los que creen Porque en él hay sabiduría Y Cristo poder de Dios Por eso el Señor Conoce bien tu vida Acepta pues amigo Y tendrás la salvación Yo vi la sabiduría Sobre toda necedad Como la luz que ilumina Tinieblas y oscuridad En la casa de oración Acércate más para oír No como el necio que ofrenda Y no saben que hacen mal Se aproximan los juicios De Dios sobre la tierra Hay conflictos y guerras Pestilencia y dolor A los ángeles del cielo Se les llega la hora De derramar las copas De la ira de Dios Más para todos los redimidos Será glorioso Porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo Mire al Señor Ansiosa espera Antes que todo Esto acontezca Que haya en las nubes Cristo aparezca Y haya en victoria Se irá con él Este mundo camina Hacia grandes conflictos Porque el anticristo Reinará sobre él Y aquel que se quedare Por su desobediencia Sufrirá la inclemencia Y la ira de Dios Más para todos los redimidos Será glorioso Porque es hermoso Cuando la iglesia llena de gozo Mire al Señor Ansiosa espera Antes que todo Esto acontezca Que haya en las nubes Cristo aparezca Y haya en victoria Se irá con él